Una vez que ya han seleccionado el diseño de página web que van a utilizar en Jindo, cuando van a editar, por ejemplo, pueden editar toda esta barra de navegación acá en la parte superior o en algunos casos está en la parte inferior según el diseño que hayan elegido, vamos a tutoriales y en esta parte vamos a agregar un vídeo, uno de los tantos que se les ha pedido al posicionarnos debajo de cualquier módulo que hayamos agregado, podemos agregar distintos módulos, por ejemplo, en este caso, vamos a dejar un espacio en blanco, 50 píxeles, se puede manejar, manualmente inclusive, guardamos, luego nos volvemos a posicionar, añadir un módulo, y vamos a insertar un vídeo, lo que tenemos que hacer es copiar la dirección donde está alojado nuestro vídeo, o el vídeo que queremos compartir, lo que tenemos que hacer es copiar la dirección donde está alojado nuestro vídeo y lo pegamos, y lo pegamos, le damos ok, y lo guardamos, y lo guardamos, podemos volver a posicionarnos nuevamente, debajo del módulo que hemos agregado, añadimos uno nuevo, en este caso va a ser un texto, lo hemos copiado directamente de un blog de notas, es un tutorial sobre Google Drive, volvamos, y nos va a salir al pie la referencia, de que trata el vídeo, lo podríamos hacer en la parte superior también, un texto, pegamos, el texto, el texto también lo podemos trabajar con, algunas herramientas de texto, con esta función, podemos utilizar, un color, el tamaño, que queremos que tenga, la tipografía, la letra, 15 píxeles, por ejemplo, y lo guardamos, cuando vamos a la vista previa, es la vista de usuario, esta, estamos en tutoriales al campo, este es el tutorial que acabamos de subir, simplemente le damos clic, y el vídeo tiene que, funcionar dentro, de la misma página web, en el marco superior, a la derecha, también, si vamos a YouTube, podemos visualizarlo directamente, en la página de YouTube, por ahora, para, listos. Gracias.